Que bueno es contar contigo cuando hace tanto tiempo que nos conocimos Compartir buenos momentos, una palmera que jamás tiró el viento Y busco en mis recuerdos, no hay momento más triste hasta la vida es un sueño Si juntas, crecimos, dame tu mano, juntas en gracias al destino If we are friends, give me both life, if we are always together, give me five Whether we're learning, you'll never be alone If we are friends, give me both life, if we are always together, give me five Whether we're learning, you'll never be alone We are the other No necesito un millón de amigos, tendré que compartir el aire que respiro Hasta contar con una mano, querer y compartir con quienes tengo al lado Si guinco y si los damos, nos dejan una huella en todo lo que amamos Si juntas, goñamos, tendremos el negocio y tú me das la mano If we are friends, give me both life, if we are always together, give me five Whether midnight needs to never be alone If we are friends, give me both life, if we are always together, give me five Whether midnight needs to never be alone, we are the other La vida no es color de rosa, solo se compone de pequeñas cosas No lo cambio por riqueza y oro, tenerte como amigas es el mayor tesoro No lo cambio por riqueza y oro, tenerte como amigas es el mayor te propone de pequeñas cosas If we are always together, give me five Whether midnight needs to never be alone, nos dejan una huella en todo lo que amamos Si guinco y si los damos, nos dejan una huella en todo lo que amamos Si guinco y si los damos, tejan una huella en todo lo que amamos Whether midnight needs to never be alone, we are the other Gracias Esta canción se llama Es el tema original de Kimmy Pie Quería dar unas gracias a José Por el apoyo Por el apoyo Y por tan lindas canciones Que ha subido nuevas Chao Chao